bienvenidos de vuelta al canal estamos aquí en un nuevo juego se llama fight fight night un juego de caballeros de peleas realmente pues de nuestro personaje pero vamos a comenzar un juego que no sé cuánto se vendrá de salida creo que no es nuevo pero vamos aquí vamos a comenzar personalizando a nuestro compañero que es nuestro personaje la armadura que tengo 12 monedas amarillas que son de las buenas que son para comprar un tipo de armadura se lo voy a comprar perfecto y tengo 100 mil dólares que bueno ya veremos qué de compra 3 mil una espada perfecto si la compramos ya está fácil ya el reto me lo guardo pues vamos a challenge el juego pues la verdad interesante a mí me gusta ya que me recuerda un poco a fort honor eso que no tan increíble como el juego de fort honor pero no está nada mal la verdad me gustó la verdad me gustó que este tercer más juego de coño 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 de ya comenzamos muriendo un poco más que si tened cuidado es que si tienen los combos moru un poco vale medias la llere vale Preparamos el combo, metemos una pata con esta Aguanta, 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 aguanta Y viene, viene el combo, ahí está, ya le dije yo, ya le dije yo Hacemos el combo, vamos Y nada, no la metemos ni una Pero bueno, particularmente le vamos a quitar una patada de esa Vamos, meto el coco, una pata, otra más Y ya está Hay que tener cuidado porque hay veces que a los personajes les gusta joderte la vida Vamos, toma, toma Mi perro sustento el hombro A ver Taz, Taz Y el último El último ahora Me cago en tu padre Ahora si el último, para afuera no jodas Esto victorioso Algo que me gustaría que pusieran en el juego Es que pusieran eliminaciones O sea, un tipo forjón Ustedes saben que le puede cortar la cabeza Le puede cortar las patas Etc, etc, etc Que haya más violencia Además de Y bueno, que también si pusieran Si pudieran poner chorros de sangre Pues estaría fino Me gustaría No sé si ustedes también A ver A ver Pues Twitter ya no meten en este juego Porque ya saben que yo quiero traer variedad Y bueno Si les gusta, si no Pues no Limite Para que el juego siga subiendo en el canal Quince like Si no llamo a quince like Pues bueno Ya veré que otro juego subiré Seguramente muchos me han estado pidiendo Madrecoma Porque yo les dije que Madrecoma no es gusto para Madrecoma O sea Madrecoma lo voy a subir cada vez que se me pegue la gana Cada vez que se me pegue la gana Y no O sea No se me entoja tanto Me sigue gustando el juego Pero no Todavía no quiero O sea No No quiero que sean lo mismo Porque o sea Siempre tú sigas una madrecoma 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 Entonces me quiero cambiar pues ¿Cómo tú? Perfecto Carga Este cabrón juega Me ha quedado derecho Dale pues Te estoy esperando Toma esta mierda Dale de nuevo Toma el coco Otra mamá Ya esta me quedo tranquilo Ojo Ojo Te voy a hacer el combo Cabrón Dale Toma Para que sea serio No Nada Luego cada vez se me va a poner más complicado Eso es que me compran una de las armaduras Una de las armaduras buenas Una de las armaduras buenas O eso pero yo Hijo de Este es el problema Que si tu intentas hacer el combo Y este tipo te mete un Hachazo Como me acabé de hacer Pues te jodlo el combo Por cierto el juego no tiene habilidades ni para decirlo O sea que No tiene una habilidad así de estilo venganza Que si me golpea no me van a hacer daño Dale Dale Vamos Ahora si Perfecto Nos vamos a... Meto Dale Está a punto de matarme Me mata Me mata Me mata Vamos Dale Vamos Dale Ojo No me cago en tu padre Verga Primera vez la derrota Que bien Intentamos Intentamos de nuevo Hay que... La partida de esta son con Energía Creo que tienes un máximo de 5 energías Si no me equivoco O sea 5 peladas básicamente Así que bueno Tiene que esperar O pagar Monedas del juego Que no se muy bien como se consigue No le he puesto mucha atención a eso Dale Al combo Ni una ni otra Pero le quitamos un poco de vida al menos El tipo tiene mejor escudo Y por eso No le quito tanta vida Pero yo tengo una buena armadura al menos Dale Viene el combo Viene el combo Viene el combo Cuidado que viene el combo El tipo quiere hacer un combo Estoy seguro Dale No le quiero hacer el combo porque Ahí está, bien Yo sabía que venía Hijo de tu madre Nada Que no le he quitado un carajo Verga Que desgraciado La hueva no No le ha quitado nada No le he quitado nada No sé cuántas peleas va a subir Tal vez 3 Si le gano a este pues venga, toma, no joda, me va a matar de nuevo, me va a matar de nuevo, me va a matar de nuevo, dale, no joda, dale, ataca ahora, perfecto, toma, toma, te corto la cabeza, perfecto, ahora sí, aunque pareciera que lo pelee, que más bien no, más bien falle el espazo, pero igualmente me mata el desgraciado, 4.000 de experiencia, 2.000 monedas, a ver, última batalla, y nos vamos del video, a ver, para este juego a veces te pone, que no sabes que cuño hacer, los personajes son muy complicados, bueno, ahora porque llevo, he jugado 5 o 6 peleas más o menos, del modo historia, todavía no tengo el survival, que es lo que quisiera jugar para ahí, que tal es, pero bueno, este tiene mejor escudo, mejor armadura, mejor toda mierda, dale, cabrón, también se que es de un solo combo, me va a matar, me va a matar, dale, y bueno, le di por lo menos, otro, 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 ya está, ya, 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 otro, dale, dale, no, la madre, dale, coño, dale, dale, perfecto, le quito el, estoy cómodo, coño, la madre, ¿estamos?, larga, no, que mi presión también es un poco lento, me mató, me mató, me mató, me mató, 3, 2, ya está, muerto, creo que me ve ahí, para el menos un, me compro un escudo mejor, a ver, que me clavo el espacio en toda la costilla, vamos al menos, me compré un escudo mejor y, vamos a ver si podemos, si no, pues bueno, es todo lo que yo he podido hacer, porque, hay que estar mejorando, 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 el traje del personaje, vamos para acá entonces, eh, arena, el juego no tiene multijugador, por si se la me preguntaron, lo he revisado y, esto no, no tiene multijugador, al menos que tengo que pegar a cierto nivel, para poder desbloquearlo, 1.500, 2.500, tengo 6.000, a ver, dame, dame el más caro, 5.000, esto mismo es, eh, ¿dónde ves?, comprar, ¿no? no lo he comprado, vamos, lo he comprado, vamos, lo he comprado, por eso es que no sabe que me va a costar tanto, no puedo, no, no puedo comprar, porque me falta una moneda, esta moneda que tengo aquí, esa, tengo que ir a la arena, y, pelear para ganarme esa moneda, voy a ir a la arena, bro, esto ya lo haré más después, en el siguiente gameplay, y nos compraré un mejor, un mejor escudo, porque, primero quiero vencer a este, cabrón, si vencer a este, me gano el survival, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, todavía no estoy muy seguro de cómo va la cosa, pues el juego no está mal de gráfico, no está mal de jugabilidad, aunque creo que le podrán poner un poco más de velocidad, al momento de, de pelea, pues, porque creo que va un poco lento, al menos mi personaje, aunque claro, también puede ir lento, porque las armaduras tienen eso, pues, tienen su desventaja y ventaja, pues, el armadura mía creo que me da más protección, pero me hace un poco más lento, la espada me hace ir más rápido, el escudo, no sé cómo me irá, no sé cómo me afectará las habilidades, ¿sale? tu madre, me quito el combo fuerte, toma tú, toma de nuevo, nada, toma de nuevo, nada, toma tú, nada, no sé cómo me corta la cabeza tanto, tanto fácil que me ha deletado el coco, ¿vale? 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 que demasiado lento, venganme a comer Feru, me agotó, me agotó, me agotó, me agotó, me agotó, me agotó, ¿vale? y ahora fue mucho más rápido, o sea, el último tema, último tema, último tema, último tema, ahí está, bueno, ¿qué les dije? eh, pues, creo que se ha acabado el gameplay, porque ya nos quedamos sin ganar, sin ganarle a este desgraciado, que es muy jodido, es muy jodido ganar a este tipo, ojo, que no me deja ir al menú, por alguna razón extraña, así que, bueno, yo creo que lo voy a tener que hacer aquí, porque no me deja ir al menú, por alguna razón, pero bueno, espero que les haya gustado, hemos ganado dos batallas, perdimos dos, bueno, tres en realidad, así que, bueno, un juego nuevo, no sé si les gustará, si les gusta, pues ya saben, 15 likes, si no, puto suelo, nos vemos en el siguiente video con más, chao. Y... ok.